Penoat Poghtanel, buenas tardes. Buenas tardes. Entrenador del club Yelohaka. Sí. Buena temporada, ¿estáis haciendo solo una derrota? Para el momento sí, es una buena temporada. Necesitamos hacer un poco más de concentración para toda la temporada. No como la otra semana que pasé, necesitamos jugar bien todos los partidos. Así es. Es difícil porque hay mucho tiempo sin partidos. Pero ahora volvemos a jugar, jugamos en casa contra Huarte, el próximo contra Pucherdá y ya los play-offs. Sí. ¿Qué oportunidades tenemos el club Yelohaka tiene de ganar los play-offs? Bueno, la target, el objetivo es de ganar, de ganar el último partido de la temporada. Y después es me que pregunta a los jugadores de ganarme con la buena parte, con la disciplina, también en el táctico y con la actitud también. Y si hacemos concentración todos los partidos al fin del play-off y de la temporada, podemos ganar seguro. Necesitamos trabajar bien en todas las partes de ofensiva táctico o defensiva táctico. Necesitamos trabajar mucho más adelante la portería del otro equipo. ¿Quién es el rival más difícil en esta liga? Yo creo que si jugamos sin concentración y si no la buena actitud, es difícil contra Barcelona, Madrid también. y Pucherdá no puede hacer los play-offs ahora. En la Copa será un problema. Vuelvo también a ganar la Copa. Sí, sí, necesitamos, nosotros necesitamos las soluciones. Es en nosotros. Hablando de soluciones, hay un jugador que se ha ido a mitad de temporada, David Godwin. ¿Cuál es la solución para cuando se va uno de los mejores jugadores de la liga? La solución es el equipo. Un equipo es mejor que solo uno jugador. Que podemos mirar el primer día de la temporada. Y cuando nosotros jugamos con un equipo, son un buen equipo y es difícil de ganar contra nosotros. Hoy, contra Huarte, hay varios jugadores que conocen muy bien al Club Yolojaca, jugadores que han jugado aquí. ¿Cómo planteas el partido? Son un poco de los jugadores, no, 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 no son aquí. Señor, Carbonell pregunta una, no pregunta, espera su, su hija. Ajá, no está hoy. Y después, Teyo no está aquí, es enfermo y los jóvenes es el campus de sub-18, solo tres líneas esta noche. Un poco de intensidad, sabemos que Huarte jugar muy físico, necesito de pregunta para la misma idea. Necesitamos de jugar físico también un poco. Claro. Pues muchas gracias, Benoat, mucha suerte. Muchas gracias. ¿Alguna cosa más? No, 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 hola a todos y buen partido a todos. Estupendo, igualmente, suerte. Gracias.